Inspector Geek Se me hace eterno terminar estos videos, pero bueno, hay que seguir. Esta es la tercera parte donde hablo de lo que son los partners en YouTube, desde mi punto de vista y en este caso la mala experiencia que he tenido. Así que por favor vean los anteriores videos para seguir el hilo de la conversación. Entonces veamos cómo quedó el rompecabezas hasta ahora. En primer lugar está el programa de ads de Google, que es la herramienta con la que se genera el dinero. En segundo lugar está YouTube, quien presta los servicios y host de los videos. Y en último lugar sigue el creador de contenidos, el cual puede hacer su propio esfuerzo para monetizar sus videos o depender de un partner. Quiero aclarar que no me afecta tanto la pérdida de dinero del canal. Digo, si fuera más justa en verdad no tendría problema, pero dada la situación, afortunadamente tengo un trabajo e Inspector Geek no es lo que hago para vivir. Tengo estudios y hasta el día de hoy he trabajado para tener todo lo que tengo. Si el día de mañana Me Too me dijera que para desvincularme de su canal, solo tengo que devolver el dinero que ha metido a mi cuenta, y este dinero no caería en las manos de Me Too, con todo el gusto del mundo lo haría. Es más, yo pagaría con tal de no tener que estar vinculado con esta empresa. Y es que soy una persona de ideales, y el simple hecho de estar afiliado con esta empresa me da asco y me repudia. Haría todo lo humanamente posible por apartarlos de mi vista, pero ellos son los que no quieren salirse de mi canal, y no tienen idea de cómo lo he intentado. Y lamentablemente muchas de las alternativas que tengo los afectaría a ustedes como suscriptores, y no me gustaría eso. Y con las otras maneras que he intentado, no he podido. YouTube no se mete en estos problemas, y no tengo a nadie que me aparte del lado de Me Too. Hay una opción de desvincular del canal, pero ¡oh sorpresa! El partner tiene que darle a aceptar para desvincularse, por lo cual es básicamente inútil usar esa opción. Pero aún así, cada mes le doy click a esa casilla. Lo único que significa es que por todas esas desveladas que he tenido, y todos los dolores de cabeza que he pasado por hacer estos complicados videos de Inspector Geek, Me Too cómodamente se lleva a la mitad de mi esfuerzo. Todo gracias a tener el arte de vender una ayuda que no te dan, un soporte que no proveen, y una empresa la cual fácilmente te puede vender una mentira. Esto combinado con la ignorancia de una persona que tomó una mala decisión, y que no tiene manera de defenderse ante un pésimo servicio. Y hasta ahora supongo que la pregunta es simple. Bueno inspector, ¿qué tiene Me Too de malo? ¿Por qué te da tanto asco esta empresa? Iré al grano, porque no quiero hacer estos videos más duraderos. Firmé un contrato de 50 y 50% con Me Too para la distribución de ganancias que recibimos de YouTube. En su momento pensé que era justo, porque me dieron una serie de documentos los cuales creí que en verdad añadían valor a la red de Me Too. Y por otro lado tenía una idea errónea de los partners en YouTube, cosa que espero que con los dos videos anteriores ya tengan una mejor idea de lo que son. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta que Me Too no hace crecer mi canal, ni me ayuda a lograr absolutamente nada de lo que quiero en YouTube. Prácticamente estoy solo y ellos sin mover un dedo se llevan el 50%. Les voy a explicar por qué las cosas que me dan a mí en particular no añaden absolutamente nada de valor al canal. En primer lugar, lo más sencillo, las ganancias. Me Too va a decir que son lo máximo, que te ayudan a que tus ganancias se incrementen, pero al menos conmigo es mentira. ¿Y saben por qué? Porque el propio YouTube tiene una manera de saber cuál es la influencia que tiene un partner en tu canal. ¿Cuánto te ayuda? ¿Quieren saber cuánto me ayuda Me Too en mi canal? 7%. Así es, solo 7% de las ganancias de mi canal son influidas por Me Too Network. Y cuando les pido que me expliquen correctamente de dónde salen sus ganancias, siempre me dan vueltas, y no me dan documentación fuera de lo que yo mismo puedo ver en YouTube Analytics. Explicaré más de esto al final del video. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles un documento que Me Too les da para convencer a los partners. Este documento no es confidencial, ya que no se firma nada para no revelar la información. Más que nada es un boletín para convencerte, y se los pondré en pantalla para que vean que no miento. Vamos punto por punto. Número 1. PDA. Programa de desarrollo de afiliados. Dice Me Too que es una combinación de recursos, apoyo personalizado, promoción, producción, utilización de redes sociales e incentivos que crean una plataforma sólida para crecer tu canal. La estrategia es aumentar el número de suscriptores, reproducciones y consecuentemente las ganancias de tu canal. Disfruta de todos los recursos del PDA y utilízalos para promover rápidamente el crecimiento de tu canal. Eso suena muy bonito en teoría, pero créanme, esa ayuda es básicamente nula. La ayuda que te da Me Too son juntas por Skype para darte consejos de qué hacer con tu canal, los cuales te aseguro que cualquiera con medio cerebro te puede dar. Busca cualquier video en YouTube de cómo hacer crecer tu canal y es exactamente lo mismo que te dicen en Me Too. No tiene ningún secreto milagroso que te ayudará a desarrollarte más. Tú mismo tienes que ser consciente de la calidad y el público al que puede llegar tu canal. Es una realidad que tienes que pisar el suelo. Aunque no lo quieras creer, nadie te va a ayudar a llegar a la cima. Al contrario, estas empresas solo están para dar una imagen falsa de ayuda. Explicaré detenidamente el primer párrafo de esta oración. En primer lugar, Me Too no te da recursos. Yo les pedí recursos extras para poder producir mejor y me dijeron que no tienen manera de hacerlo. La promoción a mi canal es nula porque por si no lo saben, Me Too es un canal centrado principalmente en consejos de belleza y no le interesa darle publicidad a alguien que habla de temas geeks. Les pedí apoyo en producción y eso dicen que solo lo hacen con gente que ya tenga mucha fama. En serio, Me Too, cuando alguien llega a ese nivel, ¿para qué necesita tu ayuda? Y finalmente la distribución en las redes sociales. Me Too no pone en su página anuncios de mi canal, solo lo hizo una vez cuando presenté molestias con ellos. Además, nadie visita estas páginas. Por favor, pasen a ver la página que tiene Me Too y verán las publicaciones que siempre están sin comentarios y likes que seguramente solo dan los empleados de la página. Bueno, siguiente punto. Número 2. Herramientas y recursos. Utiliza nuestros recursos para gestionar y promover tu canal. Voy a comentar en cada una de estas líneas para que vean lo que les están vendiendo. Una librería de más de 350 mil efectos de música y sonido. Libres de derechos de autor. Estas librerías las pueden encontrar en cualquier lado. En internet hay muchos sitios que te dan música y sonidos gratis, sin necesidad de suscripción. De hecho, actualmente hasta el mismo YouTube te las regala. Noticias semanales sobre la plataforma de YouTube y otras plataformas. Estos solo son actualizaciones que básicamente escuchas en todo internet antes que de la mano de Me Too. Sugerencias para redes sociales. Yo mismo les puedo dar esas sugerencias justo ahora. Crean una página de Facebook, Twitter o cualquier otra red social. Y publiquen ahí los videos. Y estén comentando en ella todos los días. ¡Listo! Es exactamente lo que te dirá Me Too. Acceso a nuestra red social exclusivamente para Me Tooberos. Una red en la que prácticamente nunca asiste nadie. Y los que hay en esta red están igual de desinformados que tú. Una búsqueda en Google para cualquier duda sirve mucho más. Apoyo de nuestros expertos en producción, promoción y redes sociales. Si crees que estos llamados expertos te van a dar consejos que harán tu canal famoso de la noche a la mañana, vaya que eres igual de iluso como alguna vez yo lo fui. Estos expertos son gente común y corriente que no te dicen cosas más allá de... Sube videos más seguido. Ponle nombres interesantes a tus videos. Trata de publicar el día que más se ven tus videos. Sube muchos videos. Cosas que con 5 minutos de leer los analytics de YouTube te das cuenta. Número 3. Acceso a los mejores profesionales de la industria de Hollywood. Hay que admitirlo. Estos chavos tienen sentido del humor. Esta sí no me la creí ni antes de leer el contrato. Claro está. Y spoiler alert. Sí es mentira. Número 4. Unirte a nuestra comunidad creciente. Con esto de seguro, tú como yo, entiendes que te ponen en contacto con el resto de los usuarios de Me Too. Para poder participar con ellos Pero te voy a decir lo que me dijeron a mí cuando les pedí ayuda Me dijeron Le vamos a mandar un correo al blogger para decirle la propuesta Pero no tenemos manera de intervenir en cómo se organizan ustedes O si la comunicación sea posible Déjenles resumo eso en palabras más sencillas Es lo mismo que si ustedes le envían un mensaje directo al blogger Si no puedes obligar a los miembros de tu canal o comprometerlos Entonces ¿Qué diablos haces Me Too? ¿Qué diferencia hay que yo le mande un mail a EnchufeTV Y les diga que quiero hacer un video con ellos a que tú lo mandes? Ninguna Me Too no mete las manos ni en esto Ni siquiera con los mismos usuarios que su red tiene control Como les digo no hacen nada Número 5 Ganar más dinero Me Too trabaja directamente con YouTube Y tiene acceso al paquete de Premiere Advertising Los afiliados a Me Too tienen acceso automático a nuestros concursos internos Brindándoles más oportunidades de ganar dinero Y otros premios Además desarrollaremos paquetes de patrocinio con marcas globales Esta es de las más truculentas En primer lugar los concursos y otros premios siempre son lo mismo Haz muchas más visitas en tu canal y te regalamos un iPod O 100 dólares Esos son los super premios de Me Too Y sobre el paquete de beneficios Eso lo tiene cualquier partner Nada más que cada partner maneja distintas marcas Obviamente entre menos reconocido sea el partner Menos marcas tiene afiliadas o menores la cantidad que ganas Esto es la única, absolutamente la única cosa que debes de considerar al entrar con Me Too Pero ni en esto son claros los chavos Si fueran transparentes Te dieran una lista de los clientes que tienen afiliados al canal Y te dirían cuánto dinero más agrega a tu canal Con cada click que le da la gente a los afiliados que tienen a sus anuncios Yo he pedido esa lista Y ni siquiera tuvieron la molestia de responderme ese correo Por lo que solo te queda especular Así es, este dato es totalmente invisible para ti Y si de promoción se trata En Google Analytics, en la sección de fuentes de tráfico Puedes ver que tanto ven los usuarios gracias a la promoción que te da tu partner Yo cuento con un fabuloso 0.1% Gracias Me Too por contribuir tan enormemente a mi canal Uff, bueno, creo que es suficiente por este video Sé las dudas que tienen Entonces todos los partners son como Me Too Si me conviene tener un partner ¿Cómo selecciono bien a mi partner? ¿Cómo ver que el partner es conveniente? ¿Por qué hay usuarios que no tienen problemas con partners y otros que sí? ¿Cómo me afilio directamente con Google y si me conviene? ¿Qué preocupaciones tomar al firmar? ¿Qué tipo de videos debo subir? ¿Es legal el tipo de contenido que subes? ¿Por qué el inspector sube cosas con copyright y no le dicen nada? ¿A todos nos esperan las mismas ganancias? Etcétera, etcétera, etcétera Todas estas dudas van para siguientes videos Solo espero que tengan paciencia Nos vemos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!